¡Bienvenidos a un juego random en el canal! Bienvenidos a un juego cortito porque es la primera parte de una segunda parte que ya subí llamado Stick Figure Penal, tío, mi manera es de matar a un Stickman y como bien digo ya jugué la segunda parte y pues me mandasteis este que tampoco es que sea, bueno, tiene menos opciones pero la verdad es que también está bastante chulo y vamos a ver que clase de muertes podemos darle al pequeño Stickman que está metido en esa Zelda tan triste, ¿no? Así que si vamos a darle a Play, como bien digo, si tenéis cualquier juego de esto me lo podéis enviar a presguema.jajun.es o por un mensaje privado en Youtube diciendo, veáis el juego random, me dejáis el enlace, me expliquéis un poquito de qué va y bueno, hoy tengo pensado subir tres vídeos, este será el primero que veáis porque como es cortito, pues seguramente suba más tarde un parkour y para finalizar un combate de Terror Room, continuaré con la historia de Jason que os gustaba mucho y si no, pues continuaré con algo más pero hoy vengo con motivado y tengo ganas de subir tres vídeos así que sin más, vamos a ver, dice, ¿cómo quieres...? es que pone, a ver, que no, por Dios, tanto como entremezcado dice, ¿cómo quieres que muera? tenemos una pistola, una especie de estilete, machete, una escopeta extraña esto parece un pedo o pegando una patada a los cojones un palo, un puño, una espada, una especie de, yo que sé, judías podridas y una pequeña achilla, ¿no? para cortar los bolsos así que sin más, vamos a empezar por el principio y no la casa por el tejado y vamos a darle a la pistola, a ver qué me cuenta esto me parece el hombre, ¿no? no, sin más, porque le meto los tíos en la cabeza y lo deja más o menos fino ok, vamos a pasar al estilete, a ver qué le pasa con el estilete Dios mío, ya me lo estoy viendo venir, ¿eh? saca el coche, what the fuck oh, pobrecito oye, la verdad es que está muy bien hecho, de hecho fijaos que la he hecho hasta la parte del cerebro que perfectamente podía haber omitido y haber dejado, pues, un hueco negro pero no, han hecho ahí hasta el cerebro y todo oye, pero qué mala manera de morir, ¿no? yo creo que morir por un navajazo es bastante, what the fuck, ¿no? también tengo que deciros que seguramente voy a estar subiendo próximamente Minecraft de PlayStation 4, más que nada porque me estoy haciendo un pequeño mundo y cuando vaya un poquito avanzado seguramente suba algo para intentar ir a por el dragón ya que nunca lo he hecho survival y, pues, fijaos igual en Play 4 puedo hacerlo ok, vamos a meterla ahora con la escopeta a ver qué me... oh, 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 shit oh, shit, está muerto ha sido como muy rápido, ¿no? aparte es una escopeta muy rara parece una rega lo que tiene la escopeta en la parte de abajo pero ya está bastante bien pues, ¿sabes qué? podéis poner en los comentarios cuál es vuestra muerte favorita yo por ahora me quedaré con el estilete porque me parece, bueno, con la navajilla esta porque me parece una muerte muy... pues eso, muy... muy... ah, Dios mío, muy sangrienta, ¿no? vamos a darle al puño esta... ¡Oh, la de hostia! ¡Oh, la de hostia! ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, aquí encima lo levanta para darle más palos! le acabo de romper el cuello esta muerte también me ha gustado bastante penalti chamber ok, vamos que esto que parece un pedo ¡Oh, oh, Dios! le acabo de hacer un 8 ¿por qué estás haciendo esto? déjame salir de aquí ¡Oh, shit! esta muerte también ha estado bastante chula sobre todo porque han empezado a hablar y bueno, no sé si hay más de stick figure penalti pero estaría muy chulo y también quería preguntaros si os gustaría ver una pequeña serie que hay por ahí que se llama Sif Heads que tiene que ver con pequeñas historietas de los estigmas que puede ser que próximamente esté subiéndolo igual que también he encontrado un minijuego de pirañas que tiene una pinta épica ok, vamos a pasar ahora con el palo ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¿Pero qué coño? ¡Pero what the fuck! ¡En serio que patezón le mete! tengo que deciros una cosa en esta muerte me ha recordado a una cosa que veía bueno, que mi nombre de Bers viene del manga de Berserk porque bueno, el anime era bastante malo y resulta que había una cosa que llevaba tatuada a Gatsu que le sangraba que se llamaba Stigma y me ha recordado el pequeño el pequeño el pequeño Stigma en este que cuando le ha metido dos patadas se ha hecho la forma de Stigma igual luego lo pondré vamos a meterle con el espado en este con la cimatarra ¡Una katana! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma, toma, toma! ¡Uh! ¡Lo ha hecho pedazos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué épico! ¡Lo ha hecho pedazos! Ok, vamos ya con el machete a ver qué fucón lleva bueno, con el machete con el lachas ¡Toma, toma! Son muertes muy pero que muy épicas lo que pasa es que son cortitas y vamos con la última con el bote de judías está fumándose un cigarrillo tranquilamente ¡What! ¡Pero por! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Oye, como puse que manche todo menos a la tipa no, esta muerte también ha estado muy graciosa así que ya sabéis, chicos que me podéis poner en los comentarios cuál es vuestra muerte favorita y os voy a repetir este momento ¡Es ahí! Ese momento es el estigma a ver si puedo ponerlo con una imagen pequeñita para que veáis a lo que me refiero pero bueno, si me ha hecho que ya sabéis quejando me gusta vuestro comentario me dais muchísimo y que más tarde tendréis seguramente pues, eh... continuaremos con Dragon Ball o haré algo o si no, intentaré subir algún minijuego pero, como digo dos vídeos más tarde voy a subir así que nos vemos ¡Un abrazo muy grande! ¡Y hasta la siguiente! ¡Fuckuckuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!